Así que tal, muy buenas tardes, sin duda son muy buenas noticias para que miles de Dreamers continúen en el país sin el miedo a ser deportados. A continuación le decimos qué tiene que hacer para renovar su acción diferida. Hace dos años que María Luisa solicitó el DACA y ahora sabe lo que es salir de las sombras y lograr sus sueños. Después de notaria pública me convertí en juez de registro civil, entonces ahorita gracias a Dios puedo sacar a mi familia adelante. Un sueño que continuará por al menos dos años más gracias a que la administración Obama ampliase el beneficio a los llamados Dreamers para que permanezcan en el país bajo el programa de acción diferida. No está pidiendo mucho, está pidiendo solamente los honorarios de 465, ni siquiera quiere documentos. Páginas como unitedwithdream.org vienen ofreciendo ayuda para llenar los formularios. Los jóvenes que no hayan salido del país sin algún permiso especial o que hayan mantenido una residencia continua en los Estados Unidos son elegibles para la renovación. No lo son quienes cometieron algún tipo de delito o representen un peligro para la sociedad. El programa permanece abierto para quienes apliquen por primera vez. Las regulaciones que salieron hoy del gobierno son para esas personas cual acción diferida se va a expirar en los próximos 120 días. Grupos pro inmigrantes, en tanto, han criticado el elevado costo de la renovación. El costo de 465 dólares sabemos que para muchos miembros de nuestra comunidad, especialmente personas de bajos recursos, todavía es muy caro. Entonces vamos a seguir empujando para que la administración cambie. Para este abogado se trata de un triunfo con algo de sin sabor. Yo me imagino que esperaron hasta el último momento porque se está viendo que una reforma migratoria no va a pasar antes de que se expiren muchas de las acciones diferidas que fueron aprobadas hace dos años. Y bueno, lo importante es no esperar hasta el último minuto para renovar su formulario. Si bien es cierto, puede hacerlo una vez que se venza su permiso hasta que le llegue una confirmación del Departamento de Inmigración y que está en proceso de renovación. Usted quedará sin ningún tipo de protección y con el peligro de ser deportado. Por eso hágalo al menos con cuatro meses de anticipación. En la información que tenemos desde el centro de Los Ángeles, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.